Y estoy realmente muy agradecido con Dios por tenerte acá, porque además yo he tenido posibilidad de escuchar un poco tus conferencias. Sé que tienes muchísimo conocimiento, es lo tuyo, en cuestiones de economía, pero también me he dado cuenta de tu gran deseo de conocer a Santo Tomás de Aquino y de darlo a conocer además. Sé que además eres un apologista y por eso vamos a hablar hoy día de apologética. Te has reñido con personajes del mundo secular, tanto en el ateísmo como el agnosticismo, como en distintas posturas, inclusive dentro de lo que es el ámbito de la filosofía cristiana, frente a posturas, por ejemplo, de corte economista, como la escuela de Austria y cosas por el estilo, ¿cierto? Entonces, bueno, hay muchas cosas que podemos decir. Pero bueno, entonces vamos a empezar nuestro programita. Antes que empezar con el tema, mientras la gente se va integrando al programa, Dios quiera que la gente vaya entrando cada vez más, quería preguntarte, a ver, tú eres un hombre economista, tú has estudiado economía, eso es tu ciencia, digamos, la ciencia que has estudiado y también eres apologista, por tanto has estudiado filosofía y has estudiado teología. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerte es una cuestión más bien de orden personal. ¿Cómo es que siendo tú una persona que está estudiando y está trabajando en cuestiones de economía y que inclusive eres muy destacado porque eres elegido para una cuestión como esta reunión de digamos de candidatos a premios Nobel y cosas por el estilo? ¿Cómo es que a ti te da como para empezar a tratar temas de filosofía, temas de teología e inclusive temas de apologética, no? Bien, quería hacerte esa primera pregunta. Lo que sucede es que uno se hace preguntas. Dios lo busca a uno. Dios lo persigue a uno. Dios no se cansa de buscarnos. Y en medio de eso, entonces, Dios va a suscitar eventualmente en mí la gracia de preguntarme más profundamente sobre él. Yo parto del ateísmo. Yo, habiendo acumulado conocimiento en distintas áreas, comienzo a eventualmente llegar a una soberbia muy grande. Y llegando a esa tan gran soberbia, de repente me doy cuenta de dos cosas. La primera es que mi vida no tiene propiamente un sentido. Eso de pisotear a los demás, mostrar que uno es mejor y cosas por el estilo, no es en sí un sentido de la vida. Y de otro lado está la cuestión de que estaba absolutamente solo. Entonces, esto fue cuando yo tenía más o menos 15 años, 14, 15 años. Y yo tomo la decisión de darle un sentido a mi vida. Me dije, el sentido de mi vida va a ser buscar la verdad y encontrarla. Luego me dije, pero para encontrar la verdad tienes primero que destruir la mentira. Y la mayor mentira de todas es la iglesia católica. Y me embarqué en una aventura intelectual de buscar todas las herramientas intelectuales para destruir la fe católica. Desde el ateísmo, el agnosticismo, las visiones de los cristianos protestantes, la iglesia ortodoxa griega, sectas de corte cristiano como testigos de Jehová, adventistas, mormones. Investigue distintas religiones y todo ello, ¿no? Y al final, encontrándome con los escritos de santo Tomás de Aquino y profundizando eventualmente más en la fe católica, la cual buscaba destruir, pero buscaba hacer un trabajo serio y por lo tanto trataba de estudiar bien la fe católica, me terminé encontrando con que ahí estaba la verdad que yo tanto buscaba. Y eso me lleva a un compromiso, porque una vez que yo descubro esa verdad, yo quiero que todos la conozcan. Entonces, ya por mí mismo yo tengo una actitud filosófica. En cierto modo, digo que la economía es mi profesión, pero la filosofía es mi modo de vida. O sea, para mí el filosofar es como respirar. Sin embargo, respecto ya de lo que es la fe, viene un algo adicional a la mera actitud filosófica, porque Dios infunde en nosotros la caridad. Y cuando uno llega al conocimiento de la maravilla que es Dios, de la maravilla que es el depósito de la fe, quiere que todas las personas conozcan esto. Desde esa perspectiva, se dice en Romanos 5.5 que el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios, el amor, la caridad sobre nuestros corazones. Y entonces, se suscita la voluntad de Dios en nosotros, no porque seamos geniales, sino por gracia, por regalo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Primera de Timoteo 2.4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, sí, de profesión soy economista, y me encanta la economía, y es mi ámbito profesional. Pero al mismo tiempo, hay algo que yo soy más fundamentalmente que ser economista. Soy cristiano. Y yo quiero entonces que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Y eso me lleva a la lucha de la apologética. Y esa lucha implica interactuar con información de la historia, de la sociología, de la filosofía, y de distintas corrientes. En suma, la razón por la cual me han concentrado bastante mis estudios autodidactas de filosofía y teología, es, al final de cuentas, porque la caridad de Cristo nos surge. La caridad de Cristo me urge. Me urge a que yo tengo que poner mi granito de arena, tengo que hacer lo necesario para que más personas puedan llegar al conocimiento de la verdad. Lo cual también implica enfrentar los errores, y enfrentarlos con claridad. Así como lo hizo el apóstol Pablo. Así como lo hizo el mismísimo Jesús. Y así como lo hicieron los padres de la iglesia. Es eso a lo cual tenemos que ser fieles. Es ese depósito de fe al cual yo quiero ser fiel. En suma, para mí se trata de que eso que está encendido en el apóstol Pablo, eso que está encendido en los padres de la iglesia, eso que está encendido en los grandes predicadores a lo largo de la historia, es la llama de Dios. Y uno quiere que esa llama esté presente en todo. Entonces, la verdadera explicación de toda esta búsqueda intelectual que parece muy academicista, y de toda esta pelea en los debates y todo ello, es al final por amor a las personas. Y no porque yo sea genial, sino porque Dios me ha regalado esta oportunidad y la capacidad de hacer esto. Él lo infunde en mí. Cuando algo sale mal es porque yo metí la pata ahí, ¿no? Pero lo que se hace bien es por gracia de Dios. Qué bueno, qué bueno. Realmente es muy lindo lo que nos dices. Es muy testimonial, además, porque habla, pues, de la concienceridad. O sea, tú empezaste tal vez como un oponente de la fe, pero en busca de la verdad. Y se me viene a la cabeza lo que decía Santa Dietrich Stein, que quien busca la verdad, tarde o temprano llega a Dios. O sea, si la buscamos con sinceridad, si la buscamos con humildad, ¿no? O sea, al menos tener el deseo humilde, que es, digamos, la humildad de siempre trabajar en cuanto uno es. Es decir, tratando de ver quién es uno y quién es Dios, ¿cierto? Entonces, la sinceridad científica, la sinceridad filosófica hace que uno caiga en esta humildad, ¿cierto? Y por eso descubra y, bueno. Y después, evidentemente, me doy cuenta, Dante, de que allí hay una búsqueda del buen pastor, ¿no? Porque en realidad, como dice Jesucristo, no sois vosotros los que me habéis elegido, sino que yo soy el que os elegí a vosotros, ¿cierto? Con nuestros defectos, con nuestras limitaciones, pero también con las cosas y las luces que Dios nos da. Porque también humildad es andar en verdad. Y si uno sabe hablar, sabe hablar, pues, listo. O sea, y no es por causa de uno, sino por infinita misericordia de Dios que quiere que todos los hombres se salven y que nos utiliza de instrumentos para determinadas cosas, ¿cierto? Te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo. Bueno, en otros lugares no he visto que te hayan hecho una pregunta así, por eso quería hacerla. Me parecía muy interesante hacerlo, para que la gente te conozca. Y además me da gusto, me da gusto saber esto. Por tanto, y termino con esto ya para empezar nuestro tema, por tanto, tu estudio filosófico y teológico es más bien un estudio autodidacta, me dices. O sea, no es que tú has asistido a algún tipo de academia, algún tipo de universidad, o profesorado, o lo que sea, o instituto filosófico o teológico. No, no he tenido durante toda mi vida nunca una formación formal en filosofía o teología. Lo más formal que he tenido es cuando me inscribieron al catecismo a los siete años, ¿no? Ok. Qué bueno, mira, qué interesante. Y bendito sea Dios. Bueno, tenemos tantos caminos para poder llegar a Dios. Yo creo que si no hubiera tenido las clases del seminario, no hubiera podido entender absolutamente nada de lo que es Dios, ¿no? Pero Dios te ha dado a ti esa gracia de poder conocerlo mediante, igual ese estudio autodidacta siempre es, por lo que yo he visto, es ir a las fuentes de Santo Tomás que tanto nos ayudó a entender la fe y que es un gran maestro, aún después de tantos siglos, ¿no? Aún después de tantos siglos de haber escrito sus obras. Bien, vamos a entrar ya un poquito en lo que es nuestro tema, Dante. A ver, yo te, digamos, te he pedido que este programa hablemos de apologética, ¿ya? Hay que explicarle un poco a la gente qué es esto, porque mucha gente no tiene ni la menor idea, ni la más remota idea, ni siquiera del nombre, ¿no? Apologética, un apologista, un apologeta, ¿qué cosa es eso? A ver, explícanos un poco qué significa la apologética. Apologética se asocia al vocablo apología, y apología significa defensa o presentar defensa. Así, por ejemplo, en la historia de la filosofía hay un libro muy conocido que es la Apología de Sócrates, que lo escribió Platón, que es presentar una defensa de la persona de Sócrates. Bueno, en el caso de la apologética, ya en el contexto cristiano, lo que nosotros tenemos es presentar defensa de la verdad, pero la verdad con mayúscula, y esa verdad que es una persona encarnada. Dios hecho hombre, porque Jesucristo dijo, yo soy la verdad, Juan 14, 6. Y no es una defensa ontológica de Dios, o sea, me refiero a que no es que Dios sea como una especie de niño necesitado, que alguien lo tiene que defender para que no le peguen a él. No, 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 el objeto de la apologética no es en sí defender a Dios, que ontológicamente es trascendente a nosotros, e independientemente de si creemos o no creemos, o le argumentamos a favor o en contra, él es plenamente pleno. La apologética, lo que defiende es la creencia en Dios, el depósito de fe que se nos ha confiado, conforme a 1 Timoteo 3, 15, donde el apóstol dice, a los cristianos en general, estén siempre preparados para dar razón de la esperanza que hay en ustedes a todo aquel que se las pida, pero háganlo con humildad y con mansedumbre. Entonces, lo que nosotros encontramos aquí es una obligación de todo cristiano de saber dar respuesta frente a quienes nos cuestionen, porque pedirnos razón de nuestras creencias es precisamente cuestionar cuando alguno pregunta, ¿Y tú por qué crees que Dios existe? ¿Y por qué crees en Jesucristo? ¿Cómo es esto de que Jesucristo existió? ¿O que Jesucristo resucitó? ¿O que Jesucristo es Dios? ¿Cómo está este asunto de que María es madre de Dios? O nos atacan diciendo, ¿por qué ustedes los católicos adoran imágenes? Etcétera. Constantemente encontramos cuestionamientos respecto de nuestra fe, respecto de la esperanza que hay en nosotros, y a lo que se nos ha llamado es a saber dar respuesta. Entonces, de hecho, el apóstol Pedro utiliza el término razón, ¿no? Sepan dar razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces, la apologética es la utilización de la razón para la defensa de la fe. Es la razón puesta al servicio de la fe, siendo iluminada por la gracia y acudiendo al conjunto de fuentes de conocimiento disponible más sólidamente. Bien, igual podríamos decir entonces que ahí tenemos un tema en donde la apologética está unida a la misma teología, porque la teología consiste también en dar respuestas de nuestra fe, dar respuestas racionales de nuestra fe. Bien, pero la apologética también dice defensa, y si hay defensa es porque alguien está atacando. Entonces, a ver, ¿cómo es este tema del ataque? ¿Qué significa esto? ¿Y por qué surge la iglesia? ¿Por qué surgen hijos de la iglesia a defender? ¿Qué cosa se ataca? ¿Por qué se ataca? ¿Cómo es este asunto? A ver, cuéntanos eso. Bien, el mundo no quiere escuchar el mensaje. Jesucristo, hablando a los apóstoles en Juan capítulo 16 y Juan capítulo 17, pone énfasis en que él los envía al mundo, pero que el mundo los va a despreciar y los va a perseguir y va a buscar darles la contra. Lo mismo refiere en Mateo capítulo 10. Jesucristo habla de la extensión del mensaje cristiano también en términos de lucha y de enfrentamiento. Jesucristo toma analogías militares, por ejemplo. En un momento dice que un rey se pone a calcular la cantidad de hombres con las que cuenta y el poder de su ejército comparándolo contra otro que viene a atacarlo. Entonces, ese rey es Jesucristo mismo y ese ejército es la iglesia, la iglesia militante. Y se habla de un ataque. Entonces, ya el propio Jesús, al enviarnos a todos los cristianos a la predicación del evangelio, pues está indicando que va a haber oposición, que va a haber ataque. Y esto viene de múltiples fuentes, pero en suma es que las pasiones del hombre afectadas por la concupiscencia, por esa tendencia al desorden, no son dóciles pues para el mensaje cristiano. Bueno, entonces, si uno viene a hablar, por ejemplo, de castidad, entonces salen todo un conjunto de ideologías para contradecir esa idea, porque, o sea, por su concupiscencia, por su desorden, a nadie le gusta ese asunto. O si el cristianismo viene a predicar la humildad, pues entonces le está dándola contra la soberbia. Y para el hombre es mucho más cómodo ser soberbio. Al mismo tiempo, si se nos habla de la caridad y de entregarnos, pues van a salir filosofías egoístas a predicar el egoísmo en contra. Pero si nosotros tenemos la razón en que Dios existe, en que se ha encarnado en la persona de Jesucristo y que Jesucristo ha fundado la iglesia católica, entonces al tener la razón ellos no tienen con qué atacarnos. Pero el punto es que entonces lo que ellos tienen que buscar es atacar esas premisas. Entonces se va a comenzar atacando que Dios existe. Luego se cuestionará que, pues, Jesucristo sea Dios encarnado y a su vez se cuestionará a la iglesia católica como iglesia de Jesucristo. Entonces el mundo, con tal de rechazar el mensaje, va a utilizar todas las armas para atacar a la iglesia. Y una de las armas con las que cuenta el hombre es su razón, porque la puede utilizar también para mal. La puede utilizar también para atacar la fe. Entonces la apologética en cierto modo es fuego contra fuego, porque los adversarios de la fe pretenden usar la razón para atacar a la fe. Y los apologetas lo que procuramos hacer es utilizar la razón para dar respuesta a esos ataques a la fe. ¿Y por qué es necesario utilizar la razón? Porque acá lo que buscamos es que la respuesta llegue a todos. ¿Y qué es lo que tienen en común todos los hombres? ¿Todos los hombres tienen fe? No, no todos los hombres tienen fe. Precisamente los que atacan la fe no tienen fe. Y hay personas que frente al ataque en la fe se pueden poner a dudar de su propia fe. Lo que tienen en común todos los seres humanos por el hecho de ser seres humanos no es tener fe, sino ser seres racionales. En consecuencia, la apologética permite dar una respuesta cuya validez se puede mostrar para el que tiene fe y para el que no la tiene. En tanto ambos como seres humanos son animales racionales. O sea que estás pegando justo donde duele. Porque la iglesia no predica en un jardín de flores. La iglesia es militante porque milita y porque hay enemigos de la fe. Cosa que hoy día casi nadie habla, ¿no? O sea, hoy día queremos hacernos amigos de todos y sin embargo no nos damos cuenta que tenemos peligrosos enemigos. Peligrosos enemigos. Peligrosos enemigos que por supuesto no son seres humanos, sino que es el espíritu demoníaco que como dice San Pablo, ¿no? Nuestra pelea no es contra carne y sangre, sino contra los espíritus que andan flotando en los aires, ¿no? Entonces eso es muy importante decirlo porque surge la teología para explicar la fe. Pero resulta que vienen atacantes a la fe. Porque vienen como Jesucristo nos mandó. Somos corderos en medio de lobos. Entonces vienen los lobos a morder. ¿Y cuál es la manera de que nosotros nos defendemos? Nos defendemos con palos, con espadas, con metralletas y cosas así. Nos defendemos con la palabra porque así lo hizo Jesús, ¿cierto? Él es el verbo que se encarnó y por tanto nos enseñó que a partir de este acto sublime de la encarnación, entonces el hombre puede vencer, ¿no? Por el amor de Jesucristo, por el amor de la cruz y por el ejercicio, y digamos, el ejercicio del, podemos decir, de la contemplación de la verdad. Y mostrándole la verdad al hombre porque el hombre que ataca a Jesucristo está engañado, ¿no? Está engañado. Entonces, me atrevo a decir algo, Dante, no sé si te parece bien. Entonces, en realidad la apologética en vez de pegar al prójimo lo que hace es una obra de misericordia. Efectivamente. La fe católica distingue las obras de misericordia corporales y espirituales. Y entre las obras de misericordia espirituales está corregir al que hierra, corregir al que está en el error, enseñar al que no sabe. Entonces, el apologista, si es buen apologista, ejerce esas obras de misericordia, corrige al que está en el error. Y asimismo, enseña al que no sabe. Si uno hace apologética es porque debe estar movido por la caridad. Pero hoy en día se tiene un entendimiento muy reduccionista y muy distorsionado sobre la caridad. Hombre encendido de caridad, por ejemplo, la caridad de Cristo es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo cuando veía doctrinas extrañas en la iglesia, si uno lee sus cartas, Pablo no decía Bueno hermanitos, ustedes tienen su opinión, yo tengo otra opinión, estos son temas opinables. Con tal que creamos lo básico, igualito, lo demás no importa. Con tal que creamos en Jesús, ya después tú puedes pensar lo que quieres hermanito. No hay problema, aquí nos amamos todos. No, la caridad, o sea el amor de Dios puesto en el corazón de Pablo lo llevaba a tener que aclarar con fuerza cuando había personas que introducían falsas doctrinas. Pablo nunca fue tibio con eso porque la caridad no es tibia. Cuando Jesús habla de sumisión y lo que hay para nosotros dice He venido a traer fuego y cuánto quisiera que esté ardiendo. Entonces la caridad de Cristo nos surge y eso nos lleva a la batalla. La batalla del amor. Y esas son dos cosas que no hay que perder de vista nunca. ¿Qué es batalla? Es batalla. Esto no es un campo de flores. Estamos en iglesia militante, no en el paraíso. Pero al mismo tiempo es batalla del amor. Si no es el amor lo que nos mueve, entonces también estamos en problemas. Bien, y en base a eso quiero hacerte otra pregunta que me parece muy importante porque si hoy día hasta el término apologética y apologista y apología no es tan conocido es porque es como que no está de moda, ¿no? Entonces quisiera preguntarte ¿por qué sí es tan importante? ¿Por qué razón si esto es básico más en la situación en la que vivimos en todo tiempo, en la iglesia, ¿cierto? Se ha vivido esto, pero hoy día tenemos un fuego cruzado. ¿Por qué razón los cristianos no somos apologistas? ¿Por qué se ha perdido de esto? ¿Por qué no está en la, podríamos decir, en las catequesis? ¿Por qué los jóvenes no saben nada apologética o no saben por qué? ¿Qué cosa hay? ¿Por qué la catequesis, la perdón, la apologética no está de moda? Pues es una situación que se perpetúa porque por eso estamos así. Precisamente por la falta de apologética, voy a tener que decirlo, incluso en los seminarios hay muy poca formación de apologética en general. Varios sacerdotes salen con un concepto relativista sobre la fe, lamentablemente. A veces se introduce demasiado teología personalista o teología de la liberación o corrientes modernistas donde no hay un concepto fuerte de verdad y de tradición o depósito de fe a defender. Entonces, si uno ya tiene relativizado eso, pues con menos razón va a formar a los fieles bajo dicha perspectiva, ¿no? Entonces, hoy en día lo que nosotros buscamos son soluciones facilistas que al final no terminan siendo soluciones. Por ejemplo, a veces en los grupos de catequesis de confirmación se trata de atraer a los jóvenes haciendo la catequesis más para jóvenes. Entonces los llenamos de bailes y de cantos y de actividades y de paseos y todo ese conjunto de cosas y se convierte en un club de amigos. Pero esos jóvenes que han llevado esa confirmación e incluso los catequistas después comienzan sus estudios universitarios y tienen profesores ateos que les comienzan a atacar la fe y ellos no tienen con qué defenderse, eventualmente algunos pierden la fe. Hay otros que eventualmente comienzan a hablar con personas de otras visiones, con marxistas, por ejemplo, en la universidad. O se encuentran con personas protestantes que los ametrallan de versículos bíblicos en contra de la fe católica, supuestamente, y ellos no tienen idea de cómo responder y eventualmente pueden terminar perdiendo la fe, ¿no? Entonces, hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. En la medida en que la apologética ha sido dejada helada en los seminarios mismos y ha tomado lugar la teología dogmática o fundamental, que a veces se las enseña de forma muy breve y en ocasiones no pocas, lamentablemente, se la enseña de forma relativista, como si los dogmas no fueran cosa bien establecida, es que ese problema en la formación de los pastores, de los sacerdotes, termina transmitiéndose a los fieles, ¿no? Y esto es algo sobre lo cual hay que reflexionar. Hoy en día, la gran mayoría de apologistas, al menos en una visión rápida que yo tengo que me venga a la mente, son laicos. Cuando a lo largo de la historia, en la iglesia, la mayor parte de grandes apologistas han sido clérigos. Entonces, yo no digo que esté mal que sean laicos apologistas. De hecho, San Justino Mártir, que es el patrono de los apologistas, fue laico y un apologista extraordinario. Pero, de todas maneras, sí debemos reflexionar por qué se da ese síntoma. O sea, por qué si históricamente los mejores apologistas han sido precisamente los clérigos, los sacerdotes, ¿por qué hoy en día salen tantos laicos? Tal vez es porque hay una falta y esa deficiencia tiene que ser cubierta. Bien, bien. Es muy interesante el punto de vista y creo que vale la pena decirlo, ¿no? Vale la pena decirlo porque si hoy día no se conoce la fe como se conoce, si hoy día no se defiende la fe ante un montón de cosas, ¿no? Hoy día la gente relativiza. O sea, tuvimos en el tiempo de la pandemia gente que a consecuencia de una, por ejemplo, de una especie de caricatura que salió en donde menospreciaban la figura de la Virgen María. La gente, ay, bueno, pero es un chiste. O sea, no se le dé el lugar que tiene a las cosas sagradas, ¿no? O sea, se ha perdido el sentido de lo sagrado. Al perder el sentido de los sagrados se ha perdido también el sentido de lo verdadero. Se ha perdido el sentido de la defensa de la verdad para caer solamente en el uso de la opinión. Ay, es tu opinión. Bueno, pues si otros no creen, bueno, déjalos que se rían de eso. Es una cosa tremenda, tremenda lo que vivimos. Ahora, por eso entonces me animo a preguntarte este otro tema que va muy ligado a esto. San Justino vivió en un tiempo de la iglesia, digámoslo así, no primitiva, pero a partir de, digamos, ya de la iglesia primitiva. Un gran apologista. Hay otros apologistas más, ¿cierto? Que tal vez no toman esa titularidad de apologistas, pero enseñan muchas cosas y enseñan a defender la fe. Pero a medida que pasa el tiempo, la teología empieza a brillar, ¿no? Y empieza a tener una evolución, ¿cierto? En el orden de la racionalidad, de la explicación de la fe. Y evidentemente alguien que se luce y brilla, ¿no? Y brilla en la teología católica es santo Tomás de Aquino. Y frente a estos temas que hoy día vemos que están presentes y que pululan dentro de las herejías modernas y dentro de las opiniones heterodoxas, ¿es importante santo Tomás para ser buena apologética? Más de un papa ha señalado que la filosofía de santo Tomás es la filosofía más recomendable y segura para las escuelas católicas. Entendiéndose por escuelas, aquí las diferentes corrientes de pensamiento que eventualmente pueden surgir en la reflexión teológica. Entonces, santo Tomás fue un gran sistematizador. Santo Tomás tomó lo mejor de la filosofía griega, de la razón, en términos de Aristóteles. Y asimismo tuvo un conocimiento extraordinario de la escritura. Santo Tomás de Aquino tiene comentarios a varios libros bíblicos. Tiene el comentario a la carta a los hebreos, comentario a la primera carta a los corintios, por ejemplo, al libro de hebreos, a la primera carta de Timoteo, etc. Y en las obras de santo Tomás, como por ejemplo la suma teológica, uno encuentra una cantidad bien amplia de referencia a las escrituras. Y al mismo tiempo en santo Tomás encontramos un conocimiento impresionante sobre los escritos de los padres de la iglesia. Cita mucho a San Atanasio, a San Agustín, a San Jerónimo, a San Ambrosio, etc. Entonces, lo que tenemos en santo Tomás es una sistematización de razón con la filosofía griega, de escritura, la Biblia, y de tradición con los padres de la iglesia. Es la síntesis más genial que se ha hecho en el pensamiento católico. Y de hecho, no tengo ambagues en decir que él es el teólogo más grande de la historia. En el caso de santo Tomás encontramos un carácter sistemático impresionante. Si uno va a la suma teológica, cada cuestión está dividida en subcuestiones que les llama artículos. Y de cada artículo santo Tomás se plantea objeciones a sí mismo. Plantea objeciones al propio punto que él quiere defender. Hay muchos autores en la historia de la teología que dicen sus discursos, pero interactúan no mucho con objeciones. Santo Tomás a cada paso de cada detalle de cada idea que quiere defender se pone objeciones a sí mismo. Y objeciones buenas, objeciones interesantes. Y entonces santo Tomás, pues nos da un pensamiento en términos de la batalla. Porque santo Tomás no simplemente hace un discurso bonito. Santo Tomás se pone objeción a sí mismo, fundamenta la respuesta desde la fe de la iglesia, con las fuentes que he mencionado, y después va a refutar una por una las objeciones que se ha puesto. Ese es el método con el que funciona la suma teológica. Entonces, el modo en que santo Tomás hace teología es un modo combativo. Esto ya lo señalaba este gran pensador católico, Gilbert G. Chesterton, en la fabulosa biografía que hace sobre santo Tomás de Aquino. Entonces, ese pensamiento combativo es algo que se requiere, es algo que no se debe perder. En leyendo santo Tomás encontramos múltiples respuestas contra los desvaríos de las filosofías modernas. Y al mismo tiempo ya en santo Tomás encontramos respuestas a múltiples objeciones que vendrían a poner protestantes a partir del siglo XVI. A mí me ha llamado la atención cuando comencé a profundizar en el tomismo que objeciones que luego pondrían Lutero y Calvino ya estaban respondidas en la suma teológica y planteadas ahí. Es decir, las ideas protestantes, gran parte de las ideas protestantes ya se le ocurrieron a santo Tomás de Aquino, pero para refutarlas. Claro, claro. Es que es brillante, es brillante. Por eso, en el mundo de... Porque además uno diría, pero santo Tomás de Aquino vivió en el 1200, 1300. ¿Qué tiene que ver eso con nuestro mundo de hoy día, en donde estamos comunicándonos virtualmente, en donde tenemos acceso a un montón de cosas y de conocimientos, donde han pasado tantos siglos de cultura y de filosofía y de teología y de qué sé yo, y tantas historias, como por ejemplo tú has mencionado el protestantismo, la reforma, la contrarreforma, y tan... o sea, ha pasado tanta agua por la sequía que uno dice, pero santo Tomás de Aquino ahora... De hecho, te soy sincero, yo más de una vez he escuchado a gente inclusive de corte clerical decir, no, pero eso es de... O sea, ¿qué me estás hablando? Vayamos a tipos que son más actuales. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Eso tiene algo que ver... Ahora, y entonces quiero que vayamos a esa fuente. ¿Por qué si santo Tomás es tan antiguo y tan anterior al hombre de hoy que conoce el átomo, que conoce el genoma humano, que conoce el macrocosmos y que ha descubierto las supernovas, y que tiene conocimiento de todas las leyes de Newton y que tiene también la escuela de Einstein, ¿qué le puede servir santo Tomás tan antiguo? O, mejoro mi pregunta, ¿por qué tendríamos que servirnos de santo Tomás? ¿Qué hay que siendo tan antiguo podemos seguir utilizándolo? Bien. El descartar algo por ser antiguo, más aún si uno fuere clérigo, es una cosa muy absurda. En primer lugar, es absurdo para todo ser humano, porque lo verdadero es verdadero, independientemente si se dijo ayer, mañana, pasado, mañana, hace 10 años o hace 20.000 años, si fuese el caso. ¿Ok? La verdad es independiente de cuándo se dijo. Eso vale para todo ser humano. Y en particular, para personas que se entiende que tienen un compromiso formal con la fe, como por ejemplo alguien que reciba la ordenación sacerdotal, pues, si vamos a cuestionar a Aquino como no teniendo relevancia para el hombre actual, porque santo Tomás era el siglo XIII, entonces comencemos a arrancar las cartas de Pablo de la Biblia, porque Pablo era del siglo I. Ah, también arranquemos las de Pedro. Oye, ¿y por qué no arrancamos también los escritos del apóstol Juan y la carta de Santiago? De hecho, ¿por qué no arrancamos los evangelios? O sea, eso fue escrito por gente del siglo I, o sea, más atrasados que santo Tomás. Y el Antiguo Testamento ni qué decir. En otras palabras, tiremos la Biblia a la basura con esa lógica. O sea, esos cristianos que tienen la mentalidad de siempre estar buscando los últimos autores y hay que escuchar a los últimos autores, ya habían sido predichos por Pablo. Pablo decía que en los tiempos postreros la gente no resistiría a la verdad e iría en busca de novedades. Entonces, a búsqueda constante de novedades de lo que dice el último paper publicado del último teólogo, esa necesidad de siempre saber sobre las innovaciones teológicas es peligrosa. Las innovaciones teológicas es una forma muy eufemística de decir herejías. Hay un depósito de fe. Ese depósito de fe nos ha sido confiado desde el siglo I. Nosotros vamos profundizando en la comprensión de ese depósito de fe. La formulación de tal depósito de fe a lo largo de la historia y la iglesia se irá desarrollando, pero es un desarrollo desde ese depósito. Así lo había señalado un gran apologista y converso del protestantismo anglicano al catolicismo, John Henry Newman, en su libro sobre el desarrollo de la doctrina cristiana. Lo que plantea Newman es que al final, cuando él hizo su investigación histórica sobre la historia del cristianismo y lleno a los padres de la iglesia y todo eso, lo que se encontraba es que hay un núcleo de doctrina, de fe, de depósito de fe en Jesús y los apóstoles y la doctrina católica no es más que el desarrollo de ese mismo núcleo, pero no es que sea una cosa nueva que sale de repente. Entonces, cuando uno está muy a la expectativa de buscar las novedades teológicas, pues ahí es donde caen las herejías. Todos los herejes fueron innovadores teológicos, todos los herejes fueron alguien que trajo una idea nueva que no se había pensado antes en el marco de la tradición de la iglesia. Luego, con respecto a que Santo Tomás sea obsoleto, pues la evidencia empírica va en contra. Hoy en día, Santo Tomás es un autor que es sumamente discutido, sea a favor o en contra en las grandes revistas académicas de filosofía y en debates universitarios de alto nivel. Asimismo, la filosofía de Aristóteles es similarmente. De hecho, escuchaba que Aristóteles es el filósofo más citado de las revistas académicas. Para bien o para mal se sigue discutiendo el pensamiento de Aristóteles, incluso más que el de filósofos más contemporáneos. Y uno pensará, ya, pero los avances de la física han dejado atrás a la filosofía de Santo Tomás. Bueno, el filósofo Edward Fesser ha publicado un libro que se llama La venganza de Aristóteles, Aristóteles Revenge, en donde lo que hace es mostrar que el marco filosófico aristotélico en realidad nos da la mejor comprensión sobre determinados avances que se han dado en el marco de la biología y de la física. Entonces, acá tenemos algo interesante. De hecho, recuerdo un paper de 2019 en el cual se explicaba que la comprensión aristotélica sobre la causalidad, que es la misma que sigue Santo Tomás de Aquino, era la mejor forma racional de entender la física cuántica. O sea, gente superficial que ni entiende bien la física cuántica ni las discusiones de la causalidad viene con frasecitas clichés como decir bueno, es que la física cuántica ya refutó la causalidad o la causalidad causa-efecto no funciona en la física cuántica. Y bueno, ahí tienes un paper en una revista académica de filosofía revisado por pares indexado en Scopus de alto nivel diciendo que en realidad el mejor esquema para entender esto sería la causalidad aristotélica. No digo que sea verdad por el solo hecho que esté publicado en un paper así pero lo que sí digo es que uno tiene que ser un ignorante para decir ah no, es que la física moderna ya refutó de forma absolutamente obvia toda la filosofía aristotélica tomista. No, hoy en día está en una discusión muy candente precisamente ese asunto y este filósofo que le cité a Edward Feser que escribió ese libro en donde explica cómo la ciencia moderna se comprende mucho mejor desde un marco aristotélico tomista él era ateo y de hecho él despreciaba al tomismo por prejuicios pero eventualmente se puso a investigar y se convirtió en creyente católico y es el pensador tomista habla inglesa más importante en la actualidad considero Edward Feser Mira, qué interesante qué interesante entonces santo Tomás para aquel que quiere hacer primero teología católica no teología digamos semi-católica o fusionada sincretizada con otras con otras creencias pero el que quiere hacer doctrina o sea que quiere estudiar doctrina católica y hacer teología seria tiene que ir a santo Tomás y que quiere defender la fe también porque como tú planteas o sea la suma teológica además de la intensidad teológica de la elucubración de santo Tomás es una o es un libro que nos habla de un combate de errores que combaten a la doctrina y de respuestas que aprende a dar el teólogo con toda la caridad del mundo pero respuestas acerca de la doctrina católica y de la verdad o sea en donde estamos nosotros planteando cosas enraizados en la verdad saliendo de la verdad para poder explicar de la manera más acomodada también a nuestro modo de entender para poder explicar nuestra fe me parece magnífico me parece magnífico a ver vamos todavía yo no sé si hay gente que nos está que nos está haciendo preguntas yo le pediría a ver si la gente está con nosotros este bueno hay gente que nos está comentando muy lindo tema pero no tengo no tengo todavía preguntas a ver igual ya estamos casi casi para terminar antes que nos acabe que se nos acabe el tiempo quería preguntarte un poco como un ejemplo tú has sacado el ejemplo de la reforma protestante cierto y de cómo también este la apologética se dio en este tiempo a ver la gente un poco entiende que la reforma protestante vino a partir de Lutero que digamos se separa de la iglesia porque tiene una cantidad de tesis en contra de la en contra de la doctrina católica principalmente lo de la justificación la cuestión de las indulgencias el purgatorio la sola escritura la sola fe etcétera cierto bueno cómo aparece la apologética claro podríamos hablar de la apologética del primer tiempo pero hablemos de esta apologética de la apologética que surge en el tiempo de la reforma protestante a ver qué nos puedes decir como un ejemplo cierto de apologética para que la gente sepa más o menos cómo trabaja la apologética en la historia de la iglesia bien en primera instancia cuando Lutero viene con sus 95 tesis claro comienza a introducir cuestionamientos respecto de la fe católica aunque yo invitaría a que se reflexione sobre cuántas cosas uno cree de oídas o por prejuicios y cuántas cosas uno sabe de verdad me explico cuando fue el 31 de octubre el 31 de octubre del año 2017 múltiples protestantes ahí en sus muros de Facebook viva la reforma las 95 tesis Lutero bla 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 y las 95 tesis y etcétera pero si uno se busca las 95 tesis tal como las escribió Lutero la cantidad de cosas que dice Lutero que no le gustaría a los protestantes de hoy en día es enorme de hecho la gran mayoría de protestantes de hoy en día estarían en contra de la gran mayoría de las 95 tesis que plantea Martín Lutero entonces si se pusieran a leer de verdad no harían tanta promoción de las 95 tesis en cuanto tales tal vez podrían hacer referencia a otra idea luego Lutero fue combatido por apologistas que le dieron directamente respuesta no está en su mismo tiempo no más que la propaganda porque la historia en gran parte se difunde con propaganda y con leyenda negra hace que esto no se conozca mucho el brillante teólogo alemán John Eck o Juan Eck debatió contra Martín Lutero ya en el año 1519 la conocida disputa de Leipzig y de hecho existen libros que compilan la disputa de Leipzig yo tengo un libro que recopila los intercambios que tuvieron Lutero y John Eck en el debate y un debate muy interesante y de muy buen nivel ahí Lutero sacaba sus argumentos interesantes pero John Eck también sabía bien cómo responderle así mismo este teólogo alemán John Eck en el año 1525 publica un manual en Tridion contra los errores de Martín Lutero así lo titula manual contra los errores de Martín Lutero y es un tratado de varios capítulos en donde pues hay múltiples respuestas a los planteamientos de Lutero tenemos asimismo el concilio de Trento que sale para aclarar dogmáticamente la confusión doctrinal que se había abierto con tantos temas que planteó el protestantismo en diversas vertientes y luego viene el movimiento de contrarreforma a partir de Trento o junto con Trento la contrarreforma y la contrarreforma fue la auténtica reforma de la iglesia católica porque habían cosas que había que reformar en el sentido de ciertas desviaciones en la práctica dentro de la iglesia y ahí surge por ejemplo Santa Teresa de Ávila ella es de la contrarreforma y es una mujer que hizo reforma pero reforma sin salirse del marco de la fe sin traicionar la fe de la iglesia sino reformas en fidelidad a la iglesia y dentro de la contrarreforma surge pues también lo que son los jesuitas hoy en día lamentablemente los jesuitas se han alejado mucho de ese énfasis claridad y pasión por defender la verdad inicial hoy en día San Ignacio Lloyola lamentablemente yo no diría se revolcaría en su tumba diría se lamentaría allí en el cielo se lamentaría allí en el cielo por ver gran parte de cosas que dicen jesuitas pero el movimiento jesuita en sus inicios y durante la mayor parte de su historia haganles una contribución extraordinaria a la apologética a grandes sabios los jesuitas y de ahí salieron grandes apologistas solo por mencionar uno tenemos a San Roberto Belarmino San Roberto Belarmino escribió tratados amplios y fuertes y bien fundamentados con escritura y con patrística para dar respuesta a los cuestionamientos de los protestantes y de hecho tenían que formarse grupos de estudio entre protestantes para estudiar los documentos de Belarmino y ver cómo les respondían el nivel de apologética de gente como San Roberto Belarmino es una apologética bastante buena de hecho yo leyendo los escritos de San Roberto Belarmino me encuentro en ocasiones argumentos más interesantes y potentes que los de varios apologistas contemporáneos mira que interesante mira que interesante es que además el tiempo era un tiempo muy difícil ¿cierto? lamentablemente la política se introdujo en el mundo eclesiástico una vez más porque mucha gente dice cómo la iglesia se mete en la política cómo la iglesia interviene con su poder todas estas leyendas negras pero una vez más se ve en esta historia cómo la política se mete en la vida de la iglesia para generar esta división esta manipulación de este hombre de este monje agustino un poco a ver es cierto que hay cosas como dices tú que en el orden de la práctica y de la vida de la iglesia podían dar pie a ciertas confusiones pero bastaba arreglarlas y se acabó pero Martín Lutero plantea temas dogmáticos contrarios a la fe como por ejemplo la inexistencia del purgatorio mucho más todavía mucho mucho más todavía mucho más grave la cuestión de la de la gracia de la justificación no por la gracia sino solamente por la fe mucho más complicado todavía en el orden antropológico la cuestión de la libertad digamos el que el hombre no es verdaderamente libre sino que sencillamente un esclavo de sí y entonces Dios se hace como el chueco para verlo al hombre que sigue siendo esclavo de sí que sigue siendo pecador porque la redención no llegó a limpiar al hombre o sea es una cosa tremenda la de Lutero y es cierto en ese tiempo se encendieron los ánimos ahora nuevamente volvemos a lo mismo es una pena que hoy día nosotros los católicos que no sabemos cantar ni el Kiri Leison hoy día lamentablemente tampoco sepamos esta parte de la historia y que tampoco sepamos y que San Roberto Belarmino en tal caso para algunos sea sencillamente una fecha en el calendario y no tengan conocimiento de la profundidad teológica y apologética de este gran hombre de la iglesia y de que junto con él se escribieron un montón de libros contrarios al protestantismo no solamente de Lutero sino de todos los otros protestantes que empezaron a salir efectivamente efectivamente por ejemplo otro apologista extraordinario es San Alfonso María Ligorio San Alfonso María Ligorio sumamente devoto de la Santísima Virgen tiene un libro que me encanta que se titula El triunfo de la iglesia o refutación a todas las herejías es el título de su libro y lo que hace San Alfonso María Ligorio es decir desde las herejías que iban surgiendo desde el mismo siglo II o a veces desde el siglo I iba hasta llegando a su época que estamos hablando del marco del siglo XVII XVIII entonces da respuestas sobre el pelagianismo a los maniqueos a los arrianos a los docetistas a Lutero a Jansenio a Calvino etcétera etcétera entonces había un estudio muy sistemático y te encuentras abundancias y teleescrituras y de padres de la iglesia así mismo tenemos a San Francisco de Sales San Francisco de Sales es el santo de la ternura el santo de la dulzura ese hombre dulce era una máquina destructiva argumentando este gran santo San Francisco de Sales tiene un libro titulado La controversia católica y es un libro donde le da duro a los argumentos protestantes o sea y es el santo de la dulzura porque hay tanta gente que piensa que porque uno es duro con los argumentos entonces uno no puede tener amor en su corazón o no puede tener dulzura o caridad bueno el santo de la dulzura de entre todos los santos que hay en la iglesia católica que habrían tantos candidatos para ponerlo como el santo de la dulzura el santo de la dulzura el santo de la ternura era una máquina apologética de reventar argumentos esa faceta de San Francisco de Sales también es poco conocida entonces tenemos extraordinarios apologistas a mí me preocupa muchas veces que hay católicos que se quedan en una apologética bastante superficial de redes sociales en una apologética a veces donde uno se concentra hasta en chismes de peleitas entre ciertos apologistas en lugar de ir a buscar alimento sólido y hay santos apologistas a veces sale tal o cual youtuber que se proclama el apologista y no sé cuántos pero nosotros tenemos toda una tradición rica de la iglesia y si uno comienza a ser ahora el youtuber de la apologética fuera del marco de toda esa tradición apologética de la iglesia que nos han dejado los santos entonces corre el riesgo de eventualmente salirse del marco de la iglesia de hecho hay casos lamentables en que hay apologistas que han caído en desviaciones doctrinales y algunos también hasta han llegado a abandonar la fe así como en su tiempo grandes apologistas como orígenes y tertuliano eventualmente cayeron en herejías también entonces como decía el apóstol Pablo el que se crea firme cuidado no vaya a ser que caiga entonces muchas veces nos creemos firmes porque tenemos mucho conocimiento pero si no hay la humildad si no hay la caridad nada somos exacto exacto y la fidelidad a la iglesia que es madre que eso siempre es muy importante decirlo la fidelidad a la iglesia la fidelidad a la palabra de nuestro señor jesucristo expresada en la tradición de la iglesia y en el magisterio de la iglesia que tanto ha ayudado al cristiano a mantenerse firme a mantenerse firme en la fe y bueno me parece exactamente la iglesia es esposa de Cristo entonces si uno puede decir junto con San Pablo Gálatas 2.20 ya no soy yo quien vive sino Cristo quien vive en mí entonces tienes que amar a la iglesia tienes que desvivirte por la iglesia el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 pone la relación entre Cristo y la iglesia como modelo o tipo del matrimonio y dice que Cristo se sacrificó por ella y Cristo es fiel a la iglesia Cristo no tiene muchas iglesias no tiene muchas denominaciones él es fiel a su única iglesia Cristo es monógamo en ese matrimonio especialísimo del cordero entonces si uno tiene en sí el espíritu de Cristo va a ser fiel a la iglesia no va a andar con relativismos y la va a amar hasta darse a sí mismo y la va a amar y la va a amar y la va a amar